Buenas tardes, mi nombre es Abraham Esquivel Salas, trabajo en el Instituto de Tecnología Superior Zacatecas Norte y les voy a presentar un artículo que se llama Evaluación Comparativa de los Resultados de la Aplicación del Cuestionario del Estilo de Aprendizaje Jone y Alonso a estudiantes del área de las Ciencias Computacionales. El equipo de investigación en el que trabajo, pues trabaja con computación ubicua e interfaces persona-ordenador y bueno, estamos intentando construir un laboratorio de aprendizaje ubicuo y una de las partes que nos faltaba investigar era precisamente cómo teníamos que tomar la parte de personalización del entorno y del sistema, de los recursos del sistema. Entonces, una parte de ese estudio, pues consiste en ver cómo se han comportado los estilos de aprendizaje de los estudiantes y para eso vamos a presentar los resultados que encontramos. Entonces, vamos, la charla va a estar dividida en introducción, la metodología, resultados, una sección de discusión y bueno, la descripción del entorno de aprendizaje que pretendemos construir y finalmente las conclusiones. Bueno, la idea de construir un entorno de aprendizaje con computación ubicua, pues es que el entorno sea altamente personalizable, que esté rodeado de un entorno construido de computadoras con sensores que cuando uno entre a ese entorno, pues algunas aplicaciones sensibles al contexto puedan verificar que el estudiante entró, o sea, su asistencia y que pueda personalizar el encendido de luces, el encendido de dispositivos como cámaras, etc. Entonces, para poder lograr una personalización de esa manera, pues requerimos un modelado de usuario en donde en ese modelado de usuario estén todas las capacidades cognitivas del estudiante. Es decir, ese modelado de usuario nos debe de servir para personalizar no solamente el entorno, sino también la plataforma y los recursos de la plataforma con el curso que va a llevar el estudiante. Cuando comenzamos a ver lo del modelado de usuario, nos surgieron varias dudas, ¿verdad? La idea de ofrecer cursos en un entorno altamente personalizable debería de hacer que un curso se adaptara al estilo de aprendizaje del estudiante, o bien el estudiante tiene la capacidad de generar nuevos estilos de aprendizaje, potenciarlos y aprender de más y mejores maneras, ¿no? Entonces, esa fue una de las, algunas de las preguntas que nos surgieron. La estrategia asociada a una teoría cognitiva, necesitamos una estrategia asociada a una teoría cognitiva que valore las diferencias entre los estudiantes y que tenga una capacidad de adaptación. Entonces, un entorno altamente personalizable, pues requiere modelos de usuario en donde ya el usuario tenga clasificado su estilo de aprendizaje, cómo es la manera en que el estudiante mejor aprende. Y bueno, para eso, en nuestro instituto ya tenía tiempo que se estaba utilizando el cuestionario Jone y Alonso para diagnosticar el estilo de aprendizaje. Tomamos una muestra de 17 estudiantes de las ciencias computacionales. ¿Por qué 17 estudiantes? Bueno, la muestra sabemos que es pequeña, pero estos 17 estudiantes cumplían con el requisito de haber presentado el cuestionario Jone y Alonso en tres instantes diferentes de tiempo. Son los mismos estudiantes en los tres instantes. Entonces, ellos tenían la particularidad de que eran estudiantes que habían hecho el cuestionario Jone y Alonso en primero, en segundo y en cuarto semestre. De ellos, seis eran mujeres, once hombres. Resultados. Como se puede apreciar aquí en las gráficas, los estudiantes en primer y segundo semestre resultaron ser más reflexivos. Si ustedes se fijan en la columna roja, pues los tenemos con un 35% y un 31% en primero y segundo semestre, resultando ser más reflexivos. Lo que indica que aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura del observador. Es decir, se comportan de una manera bastante analítica con la situación. Sin embargo, los resultados en la aplicación de cuarto semestre revelaron que los estudiantes pasaron de ser reflexivos y potenciaron el estilo de aprendizaje teórico y pragmático. Si ustedes observan la gráfica, reflexivo, teórico y pragmático están al mismo nivel. ¿Cómo podríamos definir estos estudiantes? Bueno, estos estudiantes los podríamos definir como aquellos que además de observar y analizar la información, consideran que los modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos presentan un desafío ya que tienen la oportunidad de preguntar o indagar algo. Además de que tiene un fundamento teórico. A estos estudiantes generalmente les gusta poner en práctica lo que aprenden. Bueno, de los resultados que encontramos hay una... Si nosotros una vez que leímos estudios similares encontramos un marco de referencia que era un poco dicotómico, es decir, es posible encontrar autores que están en desacuerdo con el uso de los estilos de aprendizaje para personalizar actividades de un entorno, de un entorno de aprendizaje. Otros estudios afirman que su uso tiene un impacto positivo en los resultados del aprendizaje. Es ahí la dicotomía. Incluso algunos estudios consideran la versatilidad de la enseñanza como algo esencial. es decir, si al estudiante se le enseñan nuevos estilos de aprendizaje, pues el estudiante es capaz de aprender de más y nuevas maneras. Además, los datos que ofrecen los resultados pueden tener varias interpretaciones, que eso es algo que nos encontramos. Preguntas que nos surgen. el cambio en el estilo de aprendizaje es un cambio promovido por el avance académico del estudiante o bien el cambio obedece a que los profesores obligaron ese cambio. Es decir, el profesor tiene un estilo de enseñanza diferente y el estudiante tuvo que adaptarse a ese nuevo estilo de enseñanza. De ser normal y constante el cambio en las preferencias de aprendizaje, si pensáramos en un sistema automático, debería de ser automático y persistente la evaluación para detectar cambios en las preferencias del estilo de aprendizaje del usuario. El sistema debería estar evaluando periódicamente si el estudiante potenció nuevos esquemas de aprendizaje. Las actividades que se le presentan al estudiante de un entorno de aprendizaje electrónico deberían de ser acordes a su estilo de aprendizaje. Sería mejor obligarle a que modifique sus estilos de aprendizaje de tal manera que se le facilite aprender de varias maneras. ¿Cómo se deben de personalizar las actividades cuando el estilo de aprendizaje es resultado de una combinación, por ejemplo, activo-reflexivo? Esas son algunas de las preguntas que surgieron a partir de los resultados que encontramos. ¿Qué promueve el cambio en los estilos de aprendizaje? Sabemos que se dio el cambio, pero la verdad es que no sabemos qué lo promueve. Entonces, pues, esas son las controversias que nos encontramos en el estudio. y bueno, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Nosotros queremos integrar un laboratorio que propicie las actividades de enseñanza-aprendizaje. Tenemos tiempo trabajando con PUTUVICUO, hemos generado un laboratorio en donde tenemos varios escenarios y ya tenemos varias interfaces de usuario que permiten que el usuario pueda controlar el laboratorio a través de buses domóticos y que, y con aplicaciones sensibles al contexto, pueda establecer una serie de preferencias. es decir, puede lograr que cuando abre la puerta, dependiendo de la hora, pues, se encienda la luz o se se encienda el televisor en un determinado canal, identificamos el tipo de usuario que entra. Entonces, todas las interfaces que tenemos ahí en ese laboratorio son sensibles al contexto el laboratorio está rodeado de múltiples dispositivos de cómputo que están censando el entorno y que están reportando lo que el entorno censa a un servidor de contexto. Este laboratorio, pues, nosotros lo pretendemos ponerlo a disposición de un sistema de aprendizaje y nuestra idea, pues, es lograr tener un servidor donde se almacenen en videos cortos que los estudiantes puedan llegar a este laboratorio y que principalmente para materias prácticas donde es importante evaluar el saber hacer, pues, el estudiante llegue y si tiene una práctica de microcontroladores, no necesite preguntar al maestro cómo armar un microcontrolador y sus sensores, sino que a partir de los conocimientos y de los videos subidos por otros estudiantes y que ya están valorados, ya están votados, podemos ya discernir los que son los mejores videos, los que proporcionan mayor conocimiento y que los estudiantes puedan llegar y consultar este repositorio de videos y tengan una cámara donde ellos puedan grabar sus prácticas y puedan subirlas para que el profesor y el grupo las evalúen. Es decir, pretendemos lograr formar un laboratorio que propicie que el estudiante pueda autoaprender y generar conocimiento para otros estudiantes y donde el laboratorio sea capaz de censar el saber hacer. Es decir, cómo se comporta el estudiante ahí dentro del laboratorio de un equipo de estudiantes cuáles son los estudiantes que generan mayor liderazgo, el comportamiento dentro de ese laboratorio. Entonces, es la idea que tenemos a mediano plazo y para la construcción del sistema necesitábamos un diagnóstico de las preferencias de los usuarios. Cómo es que aprenden. Conclusiones. Las preferencias. Encontramos que las preferencias en los estilos de aprendizaje deben de ser tomadas como un fenómeno dinámico. Aunque hasta ahora no tenemos las causas de por qué los estilos de aprendizaje se modifican. Y bueno, algo que queremos es implementar un entorno de aprendizaje que para poder ser posible que tenga cierto grado de personalización, pues se requiere primero tener las respuestas a las preguntas que generó este estudio. A futuro, a un futuro próximo, pues necesitamos hacer estudios más profundos sobre modelado de usuarios, estilos de aprendizaje, que eso nos proporcionará la idea de cómo debe de ser establecida la personalización. bueno, sin más, este estudio fue posible hacerlo gracias a la financiación del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte y agradecerles la atención que me han prestado. Muchas gracias. 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 Gracias.